¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de golos que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de golos que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz